Ovejas eléctricas, recomendaciones y mi cara del canal Quexal Está bien el video, me gustó, es entretenido, te informa, todo está muy bien Una queja tengo con este video y no sé por qué lo hacen Alguien que lo sepa, me lo escriba acá en los comentarios En este video hace recomendaciones Quexal Recomendaciones de libros, creo, de series, de cómics, no recuerdo, de películas Bien, recomienda obras, pero solo dice su nombre, no lo escribe en pantalla Y obviamente los nombres no solo eran en español O sea, crea un poquito de incertidumbre de qué habrá dicho, cómo se escribe eso que pronunció No sé por qué lo hacen Si alguien sabe por qué algunos youtubers hacen eso O sea, para que estés molestando en los comentarios Oye, ¿qué dijiste? ¿Cómo se escribe tal cosa? Se lo escribe ahí en el texto O sea, el video tiene bastante edición O sea, se demoran en editar estos videos Poner un título por ahí Cada minuto que hacen la recomendación No cuesta muchos segundos Si es una manera de que las personas Abran la descripción del video Donde están las recomendaciones Que no estoy seguro si es que están ahí Me parece desagradable, ¿no? El tiempo no existe, nunca lo hizo y nunca lo hará Creo que así es Del canal Core O el canal Core Es con Q QO Me ha gustado la forma como explican Algunas cosas, ¿no? Del tiempo La forma como percibimos el tiempo Obviamente los humanos no sentimos que el tiempo sea como una fuerza Como una magnitud física Sino como algo bastante intangible, ¿no? Extremadamente paralelo a lo físico Pero está inmerso dentro de lo físico Cada partícula de materia Parece que tiene dentro de él mismo tiempo O sea, parte de este objeto O de esta materia es tiempo Bueno, no sé Miren ese video Los va a abrir la mente Sobre lo que es el tiempo Algunas cosas filosóficas Algunas cosas que los va a hacer reflexionar Algunas cosas interesantes Reflexión Los sistemas de guardado Del canal Alejandro Julián En este video se pone a hablar de un tema bastante interesante Que son los puntos de salvado Los checkpoints Cuando están bien utilizarlos Cuando deben dosificarlos mejor Donde están mal utilizados Habla también de los cambios de puntos de salvado Por versiones Hubo un tiempo Donde en la versión de PC Podías grabar en cualquier parte De muchos FPS Y en la versión de consola No podías hacer esto Ya que solo podías grabar O un número limitado de veces O en ciertos lugares Obviamente también se habla de El efecto emulador O sea, pasar juegos en emulador Esto va a ser algo que muchas personas Que hemos jugado bastante emuladores Les va a interesar Ya que conscientemente Aunque pases algunos juegos En el emulador Sabes bien cuando has abusado mucho De los puntos de salvado Te lo resumo así nomás Número 50 Rocky Del canal te lo resumo Para las personas que no conozcan el canal Acá te resumen de una forma jocosa Toda la saga de Rocky Bueno, del 1 al 5 creo De una forma bastante amena Bastante rápida Van señalando de vez en cuando Agujeros de guion Incongruencias en la película También errores en las películas Y cualquier otra cosa Que genere comedia Para el resumen ¿Cuántas veces puedes doblar Una hoja de papel? Acá muestra una persona Que hizo algo Que yo me imaginé Hace mucho tiempo Ya que hace tiempo Había escuchado una curiosidad De que un papel No se podía doblar Más de 5 veces Algo así O más de 7 veces Entonces yo me imaginé Vamos Una hoja A4 Que no se doble Más de 7 veces Lo creo Pero si me consigo Una hoja A tamaño No sé 3, 4 metros Yo creo que esa Si se va a doblar Un poquito más Acá esta persona Te muestra Alguien que dobló Como 9 veces Un papel Un papel gigante Que era del tamaño De un estadio Ese papel De esas dimensiones Podría ser doblado 9 o 10 veces Algo así La espada más poderosa De Castlevania Symphony Is the Night Del canal X09 Cuartel General Espero que se llame así El canal No pienso verlo O revisar Cómo se llamaba Acá hay un debate Sobre cuál es La arma más poderosa Y este video Nos enseñan A conseguir esa arma Y me gustó bastante La forma de explicar A esta persona De que Obviamente Esta arma Que les muestran aquí Solo es en teoría La más fuerte Porque necesitas Bastante tiempo Para hacerla subir De nivel Y resulta Bastante tedioso Utilizar Tanto tiempo Para una espada Que sube De nivel Muy lentamente Prácticamente El video te dice Si Puede ser La espada Más poderosa En teoría Pero en la práctica Esta espada No sirve mucho Cuando dejar de insistir A una mujer Y tres maneras De cómo insistir O dejarla De forma atractiva A una mujer Creo que así se llama El video Es bastante largo O sea Yo suelo hacer Títulos bastante largos Y no me quedan Tan largos como este Del canal Mario Luna NetKaizen Hace tiempo Hace tiempo Que me vi este video No sé Que es lo que tiene Que es lo mejor Que es lo que más Me sorprendió Lo que más me gustó Que es lo que aprendí De este video Que son pocos Los gurús De la seducción Que me enseñan Algo a mi Si En teoría Sé bastante Y a veces También en la práctica Algunas cosas Suelo aplicarlas Bastante bien Creo recordar Un video De Mario Luna Que hace muy poco Vi Y que podría ser este En el que decía Que No exactamente Se insiste Cuando te gusta Alguien Y esa persona No está respondiendo A Esto que tú sientes No tienes que Derechamente Insistir No tienes que Derechamente Ir allá A seguir ofreciendo Sino Ir Cuando haya un cambio Bastante grande En tu vida Darte mucho tiempo Que cambie tu vida Y solo después de eso Visitar A esa persona Con la única intención De hacerle saber Que tú estás Cerca Ovejas eléctricas Análisis de Plein Brunner Del canal Quexal Creo recordar Que lo que más Me gustó De este video Es la poesía Que ha escrito Quexal Para este análisis La verdad Es que no Parece un análisis Muy cinematográfico Sino una descripción Poética De algunas reflexiones O de cosas Que le han hecho Reflexionar A Quexal Esta película Diez consejos Para perder Grasa Rápido Si eres un perezoso Del canal Genial Acá te enseñan Trucos Que no los he comprobado Pero algunos Me parecieron bastante Curiosos Y sorprendentes Lo suficiente Como para compartírselos A ustedes Contaban Que puedes bajar De peso Si es que No te arropas Y tienes una ventana abierta Y al estar durmiendo En un lugar Bastante frío Hace que quemes Calorías Para compensar Para subir un poquito Tu temperatura Paradoja Debemos cuestionar La ciencia Del canal Monitor Fantasma Todo lo que se dice En este video Está muy bien Estoy tan de acuerdo En las cosas Que se dicen La forma como Se las dicen La contundencia Con las palabras Que se las dicen Todo perfecto La idea central El tiempo Del video Que se toma Para decir Todas Estas reflexiones Sobre la ciencia Y el poco cuestionamiento Que tienen algunos Fanáticos De la ciencia Está bien Me ha sorprendido Que una persona Como esta Nos diga Que se puede Cuestionar la ciencia Y que el hecho De cuestionarla Es la acción Que más La hace avanzar Porque si se cree Que las teorías Actuales Son las mejores Que no hay nada Más que investigar Que ya todo Está resuelto Con las teorías Actuales Pues no se van A crear nuevas teorías Este video Hubiese quedado Mucho mejor Y sería un poco Más creíble En otro canal Donnie Darko Análisis Y explicación Final De Donnie Darko Explicado Del canal Bauer Creo que ya lo He incluido En mi video De las mejores películas De 2001 Algo sobre Este canal Y sobre este video Así que Vean ese video De las películas Y miren este video Si es que le interesa Esta película Y seguimos Metal Gear Solid El autor Historia Inspiraciones Y mecánicas Del canal Scanliner Ha regresado Scanliner A Youtube Es uno de los Pocos youtubers Que se han ido O mejor dicho Uno de los pocos youtubers Que Supe que se fueron Y que me enteré Que han regresado La mayoría de youtubers Cuando se van Ni me entero Y mucho menos Cuando regresan Pero Scanliner Tiene muy buenos Videos De inspiraciones Tan buenos Como los míos Un poquito más buenos Ya Buena información Con buena edición Un trabajo Re contra que profesional Por el cual Unos Menos de 100 Patreons Creo Pagan Unos cuantos dólares Un saludo Para todos los Patreons De Scanliner En serio Están apoyando En gran canal Espero que Vean mis videos Y también me apoyen Algún día Ahí le dan la mitad De dinero a Scanliner Y la otra mitad Del dinero Me la dan a mí Por si acaso No Hago Videos De Coff Pos de tele Análisis Teorías muy mías La deshumanización De la sociedad Mini documental Del canal Esquizofrenia natural Nos estamos adentrando A muchas semanas atrás Donde ya no recuerdo Muy bien Que era lo que me gustaba De estos videos Si está entre los mejores videos Que he visto en la semana Debe tener algo Mitos del amor romántico Por psicoblog Bueno Desde hace mucho tiempo Me gusta la psicología He estudiado muy poco De psicología Y lo poco que sé Lo sé Por analizar El comportamiento De los seres humanos Acá te cuentan De la forma más Científica Lo que es El amor romántico El enamoramiento Algunos de sus fenómenos Algunas de sus degeneraciones Creo que en algún momento Hasta habla de La parte biológica Del amor La parte química Dentro de tu cerebro Obviamente Es un video Que les va a interesar A todas las personas Que socialicen un poco Creo que una de las cosas Que no aborda Y que faltó Y que se extrañó bastante Este video Es el adiestramiento Que sufren todas las personas Por medio del cine Por medio de la música Por medio de las modas Sobre nuestras expectativas Afectivas En el sexo opuesto Significado oculto Watchmen La metáfora del tiempo El reloj Y el relojero Del canal Go Monitor Gag Algo así Creo que aquí hablan De la hora once Que tenía que ver Con el tiempo Que ha estado el hombre En la tierra Que creo que alguna vez Hice una analogía El tiempo que ha estado El hombre En la tierra Frente a otros seres vivientes O al tiempo que tiene la tierra Algo así Que el hombre aparecería En la hora número once Y por ahí sí que ven Watchmen En uno de los logos En una de las portadas La carita feliz Tiene una mancha de sangre Justo en donde vendría El número once De un reloj de manecillas Algo así Hace tiempo me vi Este video Y es un video Para vérselo algunas veces Los 10 magníficos Clint Eastwood Del canal Ni idea Son documentales profesionales Que hablan de Los mejores Cineastas Los mejores directores Actuales Y obviamente Uno de los mejores Directores vivos Es Clint Eastwood Aquí hablan de su carrera Como actor Cuando hizo su primera película Los primeros films Que representaban Esos primeros films Que hizo Como estos films Se embonaban Con sus ideologías Que clases de temáticas Le gustaba Clint Eastwood Representar En sus películas Que clase de personajes Escribe Clint Eastwood Sus personajes principales No son muy clichés Los principales Aquí hablan de la filmografía De Clint Eastwood Y del artista Como director ¿A dónde fue Jack? De Shining Análisis y teorías Del canal Voktor Creo que así se llama Un video que habla De cosas rarísimas De teorías Rebuscadas Sobre Shining Y cosas muy refrescantes De saber De esta película Robocock Te lo resumo así nomás Del canal Te lo resumo Creo que al ver este video Lleva bastante tiempo Que no había Ningún video De este canal Y sobre todo No había visto hace tiempo Algún video Que me haga reír tanto Entonces Solo diviértanse Con esos soniditos Que me han dado Bastante gracia En este video Y eso va a ser todo Por los peores Y mejores videos Que he visto En las últimas semanas No se olviden De ver estas recomendaciones Para que todos sigamos En los videos random Del búnker de Claire Banks